esta buenisima chichis saca la foto gary gary la foto sacale la foto gary toma la foto gary toma la foto voy 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 esta algo guapo saqueme la foto vos tambien podis sacar por vehicula osea gary saca la foto gary lo tambien sabe gary no yo no se sacar foto gary gary en serio gary